Extrañamente nos encontramos grabaciones de calidad, y más cuando se trata de lo paranormal. Y es que parece ser que ni en el 2017 tengamos buenas cámaras para grabar en ese momento la aparición espectral. En este caso nos topamos con un vídeo escalofriante, y ya sea verdad o mentira, es perturbador el movimiento de esa persona y cómo llega a actuar en la casa. Una empleada del hogar, cuya vestimenta no ayudaba nada en la grabación, y le daba un aspecto más fantasmagórico, protagonizó un vídeo que se ha hecho viral en Facebook, un vídeo en el que parece estar poseída, o hablando con algún ente maligno, como si se tratase de la mismísima Elisa Lam. Todo ocurrió en un apartamento de Singapur, el pasado 22 de marzo. Nurul Bakker ha compartido en la página de Facebook el vídeo donde aparece su empleada doméstica haciendo movimientos extraños. En el vídeo se puede observar a una mujer de vestimenta larga y de color blanco, que inclina su rostro hacia adelante y con la cara cubierta por su cabello. Se tambalea e indica con un dedo hacia un punto concreto de la sala. Por un instante se fija lentamente en la cámara, después gira y da unos pasos antes de aparecer sentada en el suelo. Según el diario singapurense The Independent, Bakker ha compartido que la empleada fue grabada haciendo esas peculiares poses después de ducharse. Al ver la grabación, el ama de casa se alegró por el hecho de que su madre y sus hijos no estuviesen en la vivienda en aquella ocasión. Algunos internautas han tachado la grabación, que ha logrado en la página más de un millón de reproducciones de escalofriante, y han sugerido que la mujer está poseída por espíritus. Algunos mencionan que simplemente es un montaje para dar más publicidad a la nueva película del aro. Sin embargo, otros han notado que la mujer hizo los movimientos extraños justo enfrente de la cámara, simulando la mítica escena que ya parecía The Scary Movie con el fin de ser despedida. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Posesión demoníaca o todo es un montaje? Saludos a Ethan Rojas, a Juanda Sánchez, a Laura Valeria, a Sergio Adonai, a Sucrete Kassi y a Walter Vieira. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento, compartiéndolo en todas las redes sociales que tengas y también dejando tu like y comentario si te ha gustado. Simplemente tienes que clicar en pantalla el vídeo que hay en el recuadro y funciona aunque estés desde el móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal.